Pensándolo bien Sé que siempre supe el desenlace Me pasé la vida imaginándote No es momento para ser cobarde Pasaré mis manos, sanaré... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa del personaje Este espacio dedicado a las personalidades más importantes de Venado Tuerto y la región principalmente del ámbito político, profesional, deportivo y cultural Vamos a estar en esta ocasión con un programa dedicado íntegramente a una personalidad del ámbito profesional y también un verdadero intelectual que ha incursionado en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las energías renovables y además va a comentarnos algunos conceptos a partir de su experiencia en lo que tiene que ver con un tema recurrente y problemático en la Argentina que es la educación y fundamentalmente los conflictos docentes que a pesar de los cambios de gobierno continúan siendo una circunstancia que todos los años es muy difícil de solucionar Pero comenzamos entonces con un programa con la presencia en esta entrevista de Lorenzo Pérez, el gran profesor que tiene Venado Tuerto y que además nos va a contar toda su experiencia en materia de energías renovables Bueno, gracias a ustedes por la invitación es un placer estar aquí Sí, yo digamos, muchos años tengo de trayectoria en el Colegio Nacional hoy Escuela de Enseñanza Media 446 primero como alumno luego como docente y en septiembre del año 1984 tomo la rectoría hasta el primero de marzo de 1990 que fue cuando pedí licencia sin gozo de sueldo Bueno, desde lo personal lo tomo como una etapa muy importante de mi vida una etapa donde obviamente la educación transitaba por otros caminos yo creo que justamente ya en el año 90 visualizaba cuáles eran los inconvenientes que se estaban presentando en el sistema educativo lo plantee en aquel momento con las autoridades en el Ministerio de Educación de la Nación veía que esto se iba a ir degradando y también nosotros notaba como que los proyectos que tenía para desarrollar dentro del colegio dentro del ámbito educativo no encontraba el suficiente eco a nivel local no de todos por supuesto es decir, había una gran parte que sí compartía este proyecto pero otra parte no y entonces veía que esto iba a traer grandes dificultades y al mismo tiempo también lo planteé en el Ministerio de que esas medidas que se estaban adoptando esa falta de actualización la falta de establecernos más claras veía también como que la currícula no estaba acorde a los avances de la sociedad y es por eso que consideré que tenía otros objetivos y pensé que los podía lograr y así lo hice de todas maneras no me alejé totalmente de la educación porque continué como docente en el Instituto de Profesorado Nº 7 debo decir que me inicié como docente en el mes de junio del año 1969 en el Instituto Secundario Ochovet pasé por varios establecimientos por el Juan XXIII de Caperata el 131 de Murphy la escuela nocturna 238 bueno, normal 206 bueno, yo soy un eterno agradecido de la educación y creo que todo aquello que pude hacer después que dejé la dirección del Colegio Nacional fue gracias a todas las herramientas que el sistema educativo me fue brindando aunque como dije anteriormente eso llevó que en el año 90 diera un paso al costado porque no compartía ciertas pautas que venían del ministerio bueno, yo llamo educación pública toda la educación una es de gestión pública y la otra es de gestión privada obviamente, digamos hoy el tema se agrava mucho más en lo que es la educación de gestión pública la de gestión privada bueno, tiene otros andares y veles con los cuales pueden cubrir algún tipo de inconveniente pero en esencia creo que la problemática atraviesa todo el sistema educativo aquí fundamentalmente creo que como lo dije hace un instante más allá de los problemas presupuestarios que existen y son válidos los reclamos creo que son totalmente válidos no comparto los procedimientos que a veces se utilizan para hacer esos reclamos en los aspectos salariales pero también creo que hay otros aspectos importantes que se están descuidando cuáles son los aspectos curriculares es decir, la problemática educativa no es solamente el problema salarial si bien es uno de los más importantes hay otros problemas que también son importantes tenerlos en cuenta que es el tema de las currículas que como dije anteriormente y esto no es de ahora esto ya viene desde hace muchos años donde por un lado las temáticas que se desarrollan no están acorde con los avances que tienen otras áreas de la sociedad creo que en los países más avanzados quienes marcan las pautas del desarrollo es el sector educativo y en el nuestro yo creo que en muchos casos el sector educativo marcha detrás de los cambios e innovaciones que se producen en otros sectores y creo que eso nos trae un grave inconveniente y esto no es problema de los docentes tampoco es decir, Berta Braslaski una gran docente fallecida no hace muchos años planteaba que el docente no puede transmitir en el aula aquello que no aprendió entonces creo que aquí la política justamente educativa debe apuntar a esto a la formación de docentes sólidos pero fundamentalmente acorde a las demandas de la sociedad y acorde a los avances tecnológicos fundamentalmente Bueno, yo creo que como dije anteriormente ahí está el gran problema es decir, la educación nos fue acompañando todos estos avances tecnológicos distinto es en aquellos países donde justamente ese desarrollo tecnológico se logra dentro de sus propias estructuras entonces, ¿qué nos ocurre? que en muchos casos se dota o se equipa a los establecimientos de tecnología que el docente no está en condiciones de manejarlo puesto que nosotros no hemos nacido en la era de la tecnología entonces más allá del equipamiento tecnológico debemos tener en cuenta digamos de capacitar a todos los docentes para que hagan un uso adecuado de los mismos no es cuestión de incorporar tecnología sino que lo importante es saber para qué utilizarlo si yo voy a utilizar la computadora y voy a utilizar los mismos procedimientos o la misma técnica que utilizaba para que cuando usaba el pizarrón y la tiza pues sigo usando el pizarrón y la tiza que es mucho más barato no sé, está claro entonces creo que no podemos cambiar las pautas de la educación utilizando herramientas tradicionales y ahí creo que hay una gran falla de la política educativa está claro pienso que digamos muchos establecimientos están muy bien equipados tecnológicamente pero no creo que se utilice de la forma más adecuada e insisto lo que dije en su comienzo ahí es donde tenemos que profundizar el aspecto de la capacitación y la actualización permanente de los docentes considero que el avance tecnológico no lo podemos ignorar y tiene que ser hoy por hoy en algunos casos la la tablet del celular es un problema para la educación y yo creo que tenemos que no tiene que ser un problema tiene que ser un recurso de aprendizaje bueno obviamente cuando me llamaron fue digamos un momento en el cual hubo que pensarlos antes de tomar la decisión recordemos que digamos mi primer paso fue como subsecretario de Hacienda luego bueno por supuesto quien era secretario en aquel momento renuncio y continué con la misma así como fue un paso muy importante en mi vida la dirección del Colegio Nacional también la fue la Secretaría de Hacienda fue una etapa muy importante se trabajó muy bien en aquel momento nosotros creo que fue uno de los primeros municipios que llevó adelante un plan estratégico municipal hicimos muchos cursos de capacitación recuerdo que no hacía mucho tiempo se habían instalado las facultades de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador y con ellos hicimos muchos cursos de capacitación y realmente llegamos digamos a implementar grandes cambios tecnológicos recuerdo que digamos en aquel momento se informatizó la Secretaría de Hacienda y con un total apoyo de todo el personal tal es así que hace pocos días lo recordaba con algunas de las personas con las cuales había trabajado en aquel momento fue una etapa creo que una de las etapas más difíciles porque fue no se olviden que digamos estuve a cargo de la Secretaría de Hacienda desde el año 1996 hasta principios del 2002 la atravesando la etapa de la mayor crisis económica y sin embargo pudimos cubrir todos los compromisos llegamos a obtener un alto porcentaje de recaudación de parte de los contribuyentes y bueno fue una como dije anteriormente una tarea de equipo de trabajo de capacitación donde más allá del trabajo de planificación estratégica habíamos comenzado a trabajar también con lo que era el presupuesto base cero y el presupuesto participativo con lo que eran los círculos de calidad así que lo tengo muy presente y fue muy valioso ese tránsito pero sobre todo destaco esa parte donde digamos más allá de las dificultades económicas que se atravesaron a nivel país nosotros lo pudimos sobrellevar perfectamente en el ámbito el ámbito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Venado. Gracias por ver el video. 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 está en marcha. Ustedes saben perfectamente que está en marcha una nueva planta de tratamiento de residuos. Se han aprobado dos ordenanzas donde se establece perfectamente el compromiso de las empresas de los ciudadanos, que aquel que genera desechos se tiene que hacer cargo de los mismos. Y sobre todo creo que ahora la parte más importante es que la población tome conciencia de ello. Entonces a nosotros muchas veces reclamamos que tenemos disperso en algunos lugares basuras o mini basurales y que esos mini basurales ¿quiénes los generan? Nosotros. Entonces debemos llegar a lograr un grado de educación y concientización en la población para tener una separación en origen y saber, como dije anteriormente, que la mejor forma de mantener una ciudad es la de mantenerla limpia, es la de generar la menor cantidad de residuos. Y por el otro lado ustedes saben perfectamente que estamos promoviendo distintos proyectos donde lo que hoy llamamos desechos van a dejar de ser considerados como tal para pasar a ser insumos justamente para la generación de energías. Ustedes saben que, debo destacar también esto, yo creo que una de las, por lo menos desde la Secretaría que me tocó desempeñar o ahora a cargo del área, este municipio o el gobierno municipal siempre nos ha dado la posibilidad de que todo proyecto que uno presentó, todas las inquietudes siempre tuvieron muy buena recepción. También lo tuvieron en su momento en los legisladores y lo tienen, en los legisladores de la ciudad y del departamento. Por eso me atrevo a decir lo que dije anteriormente, que lo importante es generar, es presentar proyectos que sean válidos y que sean sustentables o sostenibles en el tiempo, pero sobre todo que tengan un grado de intervención de todas las entidades. Si nosotros queremos que un proyecto prospere, el proyecto tiene que ser de la comunidad, no de ni de una persona ni del municipio, sino de la comunidad toda, en la medida que participen. Bueno, nosotros, el municipio digamos, formó parte y forma parte de lo que es el clúster de la semilla eje pergamino venado tuerto. Dentro de ese clúster de la semilla surgieron distintos programas de mejora competitiva. Uno de esos programas de mejora competitiva es el de energías renovables y justamente, dado los antecedentes que la ciudad de Benado Tuerto tenía, dentro del clúster la municipalidad como miembro de la comisión ACDOT tomó la coordinación de ese proyecto. Bueno, ahí comenzamos a trabajar con un proyecto de energías renovables vinculado al aprovechamiento de los desechos de la industria semillera. Es decir, fundamentalmente el aprovechamiento de la chala y el marlo para crear energía. Bueno, justamente en el marco del clúster se llevó a cabo un estudio que tiene dos componentes. Un primer componente referido al estudio de la oferta de biomasa. Es decir, si esa disponibilidad de biomasa que generaban los semilleros, repito, de chala y marlo, eran suficientes para generar energía. Ese estudio se hizo a través de un convenio con el INTA de Castelar, a través de un método Windows que lo coordinó la licenciada Estela Carballo. Hicimos ese estudio donde no solo se incorporó, digamos, la cantidad de desechos de la industria semillera, sino que también se tuvo en cuenta la cantidad de residuos que producía la industria ganadera, para llamarlo de alguna manera, y los desechos de poda y corte de pasto de los municipios. Una vez que conocimos la oferta de biomasa, se encaró el segundo componente, que era un estudio de ingeniería de una planta de generación de energía. Este estudio lo hizo la ingeniera María Benjansky. Bueno, y en aquel momento se determinó que, digamos, debido a que, digamos, la parte que teníamos de relevamiento no alcanzaba para la generación de energía a través de biogás, puesto que el total, digamos, de producción no alcanzaba a cubrir el punto de equilibrio para que un proyecto fuera sustentable. Y bueno, entonces se consideró que lo apropiado era la utilización de la biomasa de la industria semillera para la producción de calor. Bueno, ese proyecto fue después, digamos, quedó planteado y se comenzó con la búsqueda de posibles inversores. Y de eso, esto lo estoy hablando desde el año 2012, que venimos planteando estas ideas y trabajando. Y el año pasado aparecieron, bueno, otras inquietudes. Más allá, digamos, no nos olvidemos que la sanción de la ley 21.191 del año 2015, promulgada en el año 2016, que establece que, digamos, la matriz energética a partir del 31 de diciembre del año 2017 debe llevar un componente del 8% de energía renovable. Y ese 8% va a ir increciendo, digamos, hasta llegar a un porcentaje del 20% en el 2025. Y esto trajo, digamos, un incentivo en grupos inversores. Entonces hemos recibido una inquietud de un grupo que, esa inquietud nos llega a través de la planta Tecnocit de aquí de Venado Tuerto, y llevamos a cabo unas series de reuniones y hoy estamos trabajando firmemente con ellos, no solo con el aprovechamiento de los residuos de la biomasa de la entura semillera, sino también todo lo que es estiércol de la producción porcina, todo lo que es cama de los criaderos de aves, ya sea de, digamos, pollos para consumo de gallinas ponedoras, y también los desechos de los orgánicos de los supermercados, los desechos de la industria frigorífica. Bueno, y realmente esta empresa que está asociada a una empresa italiana de experiencia, digamos, con distintos proyectos en varios países del mundo de generación de partidas de biomasa, y la idea es la de presentarse en este segundo llamado, que es el Renovar 2, que hace el Ministerio de Energía de la Nación. Y por otro lado también, a través de una inquietud, que nos transmite una empresa de Uruguay, cuyo contacto viene a través de Nidera, bueno, estamos viendo la posibilidad de generar, de realizar estudios, nosotros estamos hablando de todos los anteproyectos que están en estudio, que se llama, digamos, un proceso que se denomina pirólisis, que es el tratamiento de los residuos orgánicos por un sistema de alta temperatura. Y tanto un proyecto como el otro, tanto el de generación de biogás como el del tratamiento de pirólisis, es, por un lado, una solución al problema de los residuos. Y por el otro lado, digamos, es que estos residuos, como dije hace un instante, dejan de ser considerados como tales como desechos para pasar a ser insumos, y tenemos la posibilidad de tener tres productos. Energía, por un lado, un biofertilizante líquido y lo que es el compost. Entonces, ojalá esto podamos llevarlo a cabo y se puedan concretar, porque sería una gran solución, pero son todos a nivel de anteproyectos. Lleva botellas plásticas a los puntos limpios. Y recordá, las tapitas van aparte. Usá bolsas retornables. Vos, yo y nosotros, todos somos ambiente. Ayudanos a cuidarlo. Municipalidad de Venado Tuerto. Cerca de la gente. Mr. Hook, un lugar muy especial. Cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños. Mr. Hook, para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mr. Hook, Santa Fe 71, Venado Tuerto. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Avanzando con la ciudad. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Distribuidora Don Pedro. Insumos para aves. Distribuidora Don Pedro. Puirredón 1849. Teléfono 424-441-423-332. 0800-888-0154. Santa Fe 958. Teléfono 422-525-Venado Tuerto. Lisandro Enrico. Senador Provincial. Departamento General López. El proyecto de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. El proyecto de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. El proyecto de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Bueno, esto ya, digamos, yendo a una cuestión más simple, porque requiere mucho menos inversión. Bueno, digamos, nosotros tenemos lo que siempre decimos, el sol es la mayor fuente de energía. Es más, digamos, inclusive el viento proviene por las fuerzas del sol. Yo digo que acá tenemos tres fuentes de energía que estaban, bueno, producto quizás de esta comodidad que nosotros nos acostumbramos, nos mal acostumbramos, que nos dio el descubrimiento del petróleo en su momento. Pero tenemos tres fuentes de energía que fueron las fuentes originarias, sino que acá no estamos descubriendo nada nuevo. Es decir, el sol, el viento y la biomasa fueron energías que nuestros antepasados la utilizaron. La energía solar creo que es la que tenemos al alcance de todos y creo que es la que nosotros podemos y nos interesamos podemos generarla a nivel local. Un aspecto que no mencioné, pero que sí quiero recalcar, o quiero destacar, y es este. Las energías renovables brindan autonomía a las personas y brindan autonomía a los gobiernos locales. Si nosotros fuéramos capaces de generar energía a partir del sol, del viento y de la biomasa, no necesitamos ni de las grandes corporaciones ni de las grandes centrales, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es energía solar, podemos dividirlo en lo que es energía solar térmica y energía solar fotovoltaica, o también lo que es energía solar directa y energía solar indirecta. Me voy a referir a lo que es la energía solar térmica, que es la posibilidad de generar agua caliente, sanitaria a través del sol. No es un procedimiento demasiado complejo. Nosotros hemos hecho cursos. Hicimos en su momento uno, ya de esto me parece que fue en el año 2014, con participación de la Facultad Regional de Rosario de la UTN. Ese curso se desarrolló en el ámbito del Centro Agrotécnico Regional, un establecimiento educativo que, bueno, está equipado con cocinas solares, con colectores solares, con secadero solar. Y bueno, cualquier persona, digamos, que tenga un pequeño taller, puede fabricar su propio colector solar. Entonces, y esto tiene un tremendo ahorro de energía. Un ahorro de energía que en los meses de invierno puede llegar hasta el 40% y 60% del consumo de gas. Y en los meses de verano prácticamente el ahorro es del 100%. Bueno, nosotros también en su momento, en el año 2015, hicimos una jornada sobre el uso de los colectores solares. Así que vino un técnico de la empresa Energy de Mendoza. Eso se hizo en el ámbito de la empresa Tecnomotor, aquí en el parque industrial, donde, bueno, se dio un curso relacionado con los termos y también se explicó cómo se instalaban los mismos. Seguramente esos cursos los tendremos que repetir, porque, como dije anteriormente, todavía esta toma de concienso debe ser gradual y depende de nosotros también el compromiso de ir insistiendo y ir repitiéndolo en forma permanente. Es decir, yo creo que con algunos temas hay que ser perseverante, porque nosotros lo que tenemos que hacer no es inculcar una idea, sino que es desterrar una conducta para incorporar una nueva y que la gente tome conciencia que el incorporar estas tecnologías de las energías renovables no es pérdida de calidad de vida. Y por el otro lado, en cuanto al aprovechamiento de la energía fotovoltaica, bueno, ustedes saben que tenemos como muestra aquí una plazoleta, la Blankisei de Avil, en la esquina de Mitre y Casay, que su iluminación está abastecida por energías fotovoltaicas. Y también desde el año 2015, tenemos desde los años finales del año 2015, tenemos dos empresas en el práctico industrial, PlisRap, Sociedad Anónima, y es el aluminio, que generan energía conectada a la red. Y bueno, esto seguramente es un proyecto que justamente, esto que mencionaba anteriormente, de la generación de energía a partir de este proceso de pirólisis o el tratamiento de biomasa, directamente la energía va a ser inyectada a la red. Entonces creo que tiene un amplio panorama y seguramente en la medida que, hoy por hoy todavía lo que es la energía fotovoltaica tiene un alto costo, pero creo que en la medida que se va a ir desarrollando, estos costos van a ir disminuyendo. Pero por otro lado, como dije, lo que es energía solar térmica, lo podemos hacer nosotros en forma directa. Y lo que es las cocinas solares, ustedes saben que las cocinas solares fabricadas aquí en Venado Tuerto, por lo que es la empresa Vime de Eugenio Vigliassi, de hijos, fueron modelos en todo el país. Y tampoco, estoy seguro que cualquier persona que quiera dedicarse a hacerlo, con acercarse a Eugenio Vigliassi o cualquiera de sus hijos, la tecnología se la van a brindar para poderlo hacer. Y esto, digamos, yo en forma particular, en mi domicilio tengo iluminado la parte externa, es decir, el patio con energía fotovoltaica, de modo tal que con células fotoeléctricas, cuando oscurecen las luces, se encienden de forma automática, cuando amanece se apagan, y hace tres años que me olvidé de prender y apagar las luces. Y además tengo un ahorro en el consumo energético. Y también tenemos cocina, una cocina solar, tanto las parabólicas como las portátiles. Recuerden que las cocinas portátiles fueron hechas por una empresa X-Cruces, que fueron, bueno, dos estudiantes que presentaron este proyecto como, digamos, cierre de carrera, como tesis. Y nosotros en aquel momento, desde el municipio, le dimos el apoyo económico para que fabricaran las primeras cocinas que todavía hoy las estamos utilizando. Y eso se puede hacer, tal es así. Ustedes saben que también nosotros nos preocupamos no solamente por lo que es la generación de energía renovable, sino también por lo que es la eficiencia energética. Es así que, desde el primero de enero, la Municipalidad de Venado Tuerto ha pasado a ser la primera, una de las primeras municipalidades en el país de tener lo que es un registro de electricistas. Y hoy, digamos, toda persona que quiera hacer una instalación eléctrica, ya sea por una nueva construcción o la modificación de una anterior, tendrá que hacerlo con un electricista que esté habilitado por la Municipalidad de Venado Tuerto y previo a ello tiene que pasar por la Facultad de General Venado Tuerto para realizar un curso de capacitación. A ver, estos cursos de capacitación tienen distintos niveles. En el caso de los profesionales, pasan a ser unos coloquios de actualización. Bueno, y muchos de estos ingenieros que hoy algunos se desempeñan, digamos, como electricistas en el nivel 1 y otros, digamos, que ya también se han inscrito como editores, están interesados en comenzar a fabricar colectores solares y algunas cocinas solares también. Así que seguramente en el corto plazo vamos a tener algunos emprendedores a nivel local para llevar adelante este tipo de emprendimiento y eso va a tener seguramente un menor costo y la generación de lo que buscamos desde hace mucho tiempo, que las energías renovables permitan la creación de un polo productivo no solo en Venado Tuerto, en la región, porque nosotros trabajamos para la región, no solo para Venado Tuerto. El biotanol tiene una gran importancia, lo que digamos no es una energía que se pueda generar en nuestra región, puesto que, digamos, hoy por hoy el maíz que se produce entraríamos ya en lo que es la competencia con los bienes de consumo. El biotanol ya tiene un gran, ustedes saben perfectamente que en nuestra provincia de Tucumán el biotanol hace muchos años se desarrolló un proyecto, no recuerdo exactamente la fecha, pero seguramente fue anterior a los comienzos que tuvo en Brasil. Bueno, lamentablemente nuestro país no tuvo un acompañamiento de parte de la política energética y hoy por hoy Brasil lo superó, pero es un recurso muy importante, por supuesto, y ustedes saben que nuestro país tiene una alta producción de bioetanol, puesto que ya tenemos cortes obligatorios, tanto lo que es en biodiesel como lo que es en bioetanol, con la única diferencia, bueno, que yo creo que hoy por hoy es más factible que en algún momento tengamos una planta generadora de biodiesel en nuestra región más que una de biotanol. Y no nos olvidemos también que nosotros somos uno de los promotores de la producción de biodiesel, puesto que desde el mes de noviembre del año 2012 tenemos un programa, todavía un convenio firmado con la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioinventales de la ciudad de Rosa y un programa de recolección de los aceites vegetales usados, donde ya llevamos prácticamente más de 100.000 litros recolectados en lo que va en los años en 2013, 2014, 2015, 2016, y seguramente nuestra idea es que en este año no solamente comencemos a recolectar los aceites vegetales usados de los grandes generadores, sino que también comencemos a recolectar los aceites vegetales usados domiciliarios. Entonces, también en ese sentido estamos trabajando y no nos olvidemos también de que nuestro municipio forma parte de lo que es la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático, la RAM, bueno, de la cual desde hace varios años soy el secretario de la misma, y hoy, digamos, a raíz de este hermanamiento que tiene nuestra ciudad de Venado Tuerto con la ciudad de San Carlos en la República Oriental del Uruguay, esta es una iniciativa que surgió a través de los Rotary Club de Venado Tuerto y el Rotary Club de San Carlos, estamos también con la idea a través del presidente de la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático de crear una red semejante en Uruguay con sede, así como la RAM, digamos, tiene sede en Rosario, en nuestro país, la red que se cree o se pueda crear en Uruguay tenga su sede en la ciudad de San Carlos. Lleva botellas plásticas a los puntos limpios y recordá, las tapitas van aparte, usa bolsas retornables, vos, yo y nosotros, todos somos ambiente, ayúdanos a cuidarlo. Municipalidad de Venado Tuerto, cerca de la gente. Mister Hook, un lugar muy especial, cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños, Mister Hook para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mister Hook, Santa Fe 71, Venado Tuerto. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la Salud Pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca, años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca, protección contra incendios. Distribuidora Don Pedro, multimarcas de alimentos para mascotas, pedigris, sabrositos, doggy, iron pet, pro plan, eucanuba, royal canning, tiernito, bacán, raza, nuquitos, chumbalets, super pet, whiskas, nine lives, gati, productos para piletas, nataclor, semillas florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros, insumos para aves. Distribuidora Don Pedro, Puyredón, 1849, teléfono 424-441-423-332, 0800-888-0154, Santa Fe, 958, teléfono 422-525, Venado Tuerto. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Bueno, yo creo que, a ver, si usted me, no quiero entrar en aspectos que no son, no están vinculados directamente a mi área. Que las tarifas, digamos, energéticas, estaban totalmente desactualizadas, no hay ninguna novedad. Si usted me pregunta, acerca de que hacía falta una actualización de las mismas, creo que era necesario. Si me pregunta acerca del procedimiento aplicado, no lo comparto. Creo que se podría haber, este, utilizado, buscado otro, otro, otro procedimiento, que no tuviera un impacto tan fuerte dentro de la población. si bien, insisto, creo que ese es un tema que habría que sanearlo, creo que se podría haber hecho de una forma mucho más gradual, pero sobre todo, con mayor participación de todos los sectores, tanto sectores gremiales empresarios, como los gremiales laborales, y los gobiernos provinciales, y los gobiernos locales. Las grandes decisiones no se llevan, para que prosperen, no se logran a través de, sentados de todos en un escritorio, se logran en el intercambio con las personas. Esa es una metodología que nosotros hemos tratado de aplicar, y que justamente fue lo primero que se nos inculcó, allá por el año, de 2002, cuando nos incorporamos a la red urban de la Comisión Europea, que ellos lo llamaban la Agenda 21, que era el trabajo en red y el trabajo en equipo. Creo que ese es otro de los grandes aprendizajes que he logrado, digamos, cómo trabajar en equipo, cómo trabajar en red, y cómo promover el compromiso de cada una de las partes. Es mucho más fácil, digamos, integrar a las personas cuando éstas conocen el fundamento de cada una de las medidas que se toman. Es mucho más difícil, cuando ya la medida está tomada, y, digamos, tratar de inculcársela a las personas cuando no conocen cuáles fueron los orígenes o las bases que dieron formación a las mismas. ¿Está claro? Entonces, creo que ese es el método que, en su momento, utilizó la industria japonesa. que era la de tratar, llevaban mucho tiempo en la implementación de los cambios, pero una vez que el cambio se instrumentaba, se lo llevaba a cabo de forma rápida. En cambio, nosotros hacemos todo la inversa. Es decir, tomamos medidas muy rápido, después para inculcarlas, nos lleva muchísimo tiempo, es decir, el mismo tiempo que podríamos haber empleado en capacitar a las personas y que la persona, digamos, formara parte del proyecto y, en muchos casos, cuando esto no es internalizado y no es asumido por la población, el proyecto, obviamente, va a fracaso. Pero nadie lo toma como parte del mismo si no participó en la gestación de ese hecho. Por eso, decimos, lo importante es trabajar en redes y conformar lo que son los entramados productivos. Bueno, yo creo que, en primer término, debo decirles que soy un agradecido de la vida, que a esta edad, ya después de haberme, haber recibido los beneficios jubilatorios, pueda seguir, sentirme parte activa de la sociedad es muy importante. Quiero agradecer profundamente a todas las personas con las cuales puedo trabajar lo mucho que he aprendido de cada uno de ellos y todo lo que se pudo hacer, ya sea en la faz educativa, como ahora, desempeñando una tarea, prestando un servicio dentro de lo que es la función pública o política, si se quiere, se hizo gracias a la participación de todas las entidades. Lo único que yo hice fue detectar a las personas, a las empresas y a las instituciones. Pero después, bueno, los colaboradores que siempre tuve a mi lado, los que tengo actualmente, ya sea, en mi época como directivo en la función docente o en las distintas secretarías de la municipalidad, digamos, todo se logró en base al compromiso de las personas. Obviamente, hubo casos en los cuales, bueno, se integraron mejores, otros no tantos, otros quedaron en el camino, pero insisto, tanto a unos como a otros, el profundo agradecimiento por todo lo que me brindaron. Pero sobre todo, digamos, a quienes fueron los que me dieron esta posibilidad, tanto al doctor Scott en su momento como intendente, como lo es hoy el intendente José Freire, como lo fue el senador Ricardo de Spinoza en el momento que me tocó trabajar como asesor de comisión en la Cámara de Senadores. También en ese paso por la región séptima y el gran apoyo que tuve de quien era el ministro de Educación en aquel momento. Así que, insisto, un gran agradecimiento a todos, a los medios, a los medios de difusión local y de la región porque siempre nos abrieron las puertas para que difundiéramos los que están haciendo. Así que, hoy por hoy, ojalá pueda todavía brindar algo de lo que, humildemente de lo que he aprendido en este tiempo, que lo pueda seguir brindando a los demás y creo que es una vocación de servicio que me ha dado grandes satisfacciones pero sobre todo, insisto, un gran, un gran agradecimiento a todos por todo lo que me brindaron y las posibilidades que me dieron y por todo el apoyo y colaboración que tuve en todo este tiempo. Sin ello, no hubiéramos podido hacer nada y que quede como, como, digamos, como una forma de trabajo. Trabajemos en grupo, trabajemos integrados, preocupémonos, tratemos de crecer todos los días, desarrollemos el espíritu emprendedor, algo que hemos dejado de lado. Nuestro sistema educativo y nuestra sociedad siempre prepara para que cumplamos órdenes. Creo que es hora de que cada uno de nosotros pensemos que podemos ser una empresa nosotros mismos. Entonces, desarrollar el espíritu emprendedor es fundamental. Pero yo tuve la posibilidad que en su momento tuve directivos, como lo fue en Chovete en su momento, como lo fue Alicia Miguel cuando me dejó la dirección de Coneja Nacional, previamente me preparó para ello. Y entonces tengo que hacer un, insisto, un eterno, eterno agradecido a todos, a todos por lo que se me brindó y por esta posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir activo todavía pese a los años que tengo. Y de esta forma concluimos un programa especial dedicado a una personalidad del ámbito profesional como el profesor Lorenzo Pérez. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana estaremos con más personalidades destacadas en esto que es el personaje. Hasta la próxima. Pasándolo bien Sé que siempre supe el desenlace Me pasé la vida imaginándote No es momento para ser cobarde Pasaré mis manos Sanaré